Hola, ¿qué tal, familias? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Daniel Respóndeme, la serie de vídeos donde doy una respuesta un poquito más extensa, más larga, acerca de esas cuestiones sobre autismo, neurodesarrollo, neurodivergencia, esas preguntas que me dejáis a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, voy a intentar aclarar en la medida de lo posible, porque como digo, es muy, muy complejo el tema del masking autista, así que vamos allá. ¿Qué es el masking? De alguna u otra forma, y no. El masking autista es un proceso que se da solo en personas en el espectro, precisamente por el estilo de procesamiento que tienen las personas autistas, y voy a intentar explicarlo. En realidad, el masking en sí forma parte de un proceso más complejo que se denomina camuflaje. Este proceso se viene estudiando desde aproximadamente 5 o 6 años por Baron Cohen y otros profesionales y personas autistas que trabajan en este campo, y como os digo, el masking en sí es solo una de las fases de este proceso más complejo que se denomina camuflaje y que consta de tres fases distintas. La primera de estas fases se denomina fase de compensación. En esta fase, lo que hace la persona autista es precisamente eso. Ha detectado que carece o que no puede poner en marcha ciertas habilidades, ciertas prácticas que su entorno neurotípico sí hace y se las ingenia para obtener información acerca de esas características que cree que son necesarias para estar bien, en triunfar incluso socialmente. Se practican las conversaciones, se ven películas, guiones donde se observa gente exitosa o que son socialmente o supuestamente socialmente muy hábiles, practica el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, para intentar adaptarle a ese comportamiento que se cree más adecuado para triunfar o estar bien en los determinados contextos. La segunda fase es la fase del masking. En esta fase se pone en marcha esos comportamientos que se han ido entrenando en la fase de compensación. En esta fase, la persona autista se dedica a actuar en esos contextos sociales y está muy pendiente de su actuación. De hecho, está tan pendiente de su actuación que muchas veces pierde el contexto o pierde el hilo de las conversaciones o de lo que está haciendo. Esto explica en parte la pérdida de memoria que pueden sufrir las personas en el espectro si realizan el masking. Pero además hay otra serie de consecuencias que veremos después. Como digo en esta frase, pues vigila su tono de voz, sus movimientos, el uso de la mirada, fuerza mucho el uso de la mirada, por ejemplo. Está muy pendiente de la comunicación no verbal, está pendiente de cómo está haciendo su actuación, como si se observase desde fuera. Y esto os da una idea del tipo de proceso y de trastorno mental que puede provocar. La tercera fase es la fase denominada de asimilación, en la que la persona autista intenta justificar su comportamiento en base al éxito que supuestamente puede estar obteniendo. Y si es cierto que se obtiene un éxito a corto plazo al realizar este masking. La persona autista siente esta necesidad de encajar, esta presión social por encajar en los distintos contextos y es por eso que continúa realizando esta serie de actuaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que produce un desgaste, evidentemente. Entonces ya durante esta fase es cuando la persona en el espectro que ha puesto en práctica estas habilidades aprendidas en la fase de compensación y después en la fase de masking, empieza a darse cuenta de que realizar este tipo de acciones tiene consecuencias, al menos a un nivel inconsciente. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que evita los contactos sociales, intenta poner excursos a ocasiones. Esta persona se ve obligada y se establece esa dicotomía de pensamiento de debo, no debo, obtengo beneficios, no obtengo beneficios, que evidentemente lleva a sufrir determinadas consecuencias. Es muy importante que durante esta fase, en la fase de asimilación, la persona en el espectro además cuente con algún tipo de aliado, aliada, aliada, que le ayude a regularse en esas situaciones sociales, que lo utilice como catalizador o como punto de apoyo para interactuar socialmente. Al final, todo este proceso obliga a la persona en el espectro a realizar una serie de adaptaciones muy mecánicas acerca de lo que piensa que debe ser o debe ocultar de sí misma a la sociedad en los contextos de interacción social. Esto evidentemente es muy, muy distinto de lo que otras personas pueden pensar que es el masking, ese tipo de rol social que se establezca en determinados contextos, como por ejemplo el contexto laboral, en el que todos, todas, todes, pues nos adaptamos ciertamente a una situación. Y esto, por ejemplo, las personas en el espectro tienen muchísimas dificultades. ¿Por qué hay muchas consecuencias y por qué este proceso es característico de las personas en el espectro y no es igual en otra serie de condiciones, trastornos o en la población neurotípica? Bueno, precisamente por la forma en la que procesan las personas autistas la información y cómo perciben la realidad. Las personas en el espectro son hiperrealistas. Esto significa que todo acto que lleve a actuar o sentir de forma distinta a cómo lo sienten es como una traición a sí mismas realmente. Entonces no es una adaptación, es una transformación, es un cambio, es una negación de su realidad. Para una persona con pensamiento dicotómico es un todo o nada. Entonces esta actuación se convierte en un todo o nada. No es una adaptación flexible que puede hacer una persona neurotípica que se adapta en un momento dado conscientemente y después deja de hacerlo y ya está y sigue siendo ella misma en todas las situaciones. No, el autismo es una transformación total. Es por eso que es muy fácil además confundir con un trastorno disociativo el masking autista. Entonces tenemos que estar muy atentos a esa serie de cuestiones. ¿Consecuencias que puede tener esto? Pues desde despersonalizaciones, desrealizaciones, las famosas pérdidas de memoria por actuar ya en piloto automático cuando están en el proceso del masking. Es un proceso que tiene consecuencias desastrosas para las personas en el espectro y que además es que para empezar no es justo porque una persona en el espectro tiene que dejar de ser ella misma. Una cosa es que tengamos que establecer ciertas conductas y normas sociales pero que hay que explicar y hay que trabajar en todo caso desde una perspectiva de ok, esto es una convención social establecida y tú en determinado momento pues si quieres medrar en esta situación o quieres triunfar por así decirlo tienes que adaptarte y utilizar esta serie de estrategias. Eso es una cosa. Otra cosa es no saber exactamente por qué la gente me rechaza. Veo a esa otra persona que sí es exitosa, copio exactamente todo lo que está haciendo esa persona, lo introduzco en mi repertorio, en el momento en que lo pongo en práctica desaparezco totalmente. No es lo mismo. No mezclemos cosas. El masking autista es un proceso muy característico de las personas en el espectro, es un proceso muy peligroso que hay que evitar sí o sí. Lo digo porque algunos profesionales hemos visto recientemente que animaban a los padres a enmascarar las conductas autistas. Nunca se debe hacer esto. En todo caso hay que enseñar y enseñar herramientas para decir ok, no pasa nada porque tú actúes de esta forma, pero a lo mejor la sociedad te va a juzgar si lo haces. Utiliza esta estrategia que tiene un inicio y un final determinado, pero hazlo de manera consciente y después vuelve a ser tú mismo inmediatamente. Ese es un poco el enfoque que tenemos que darle. Pero como os digo, este es un tema muy complejo. El tema de los trastornos disociativos está ahí. La sintomatología es muy similar, por eso es importante analizar cada caso y tener mucho cuidado cuando utilizamos esta serie de terminología clínica porque puede llevarnos a muchos equívocos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado, por favor darle al like. Y si os gusta todavía más, pues suscribiros a mi canal de YouTube, que es gratis. Y nos veremos próximamente por redes sociales o próximos vídeos. Cuidaros.